Desde tiempos inmemoriales, los vampiros han estado presentes en la historia de innumerables civilizaciones del mundo, siendo Caín según relatos el primero vampiro existente, el cual fue maldecido y condenado por Dios a vagar por la tierra por siempre, sintiendo una sed de sangre eterna debido al haber matado sin compasión a su hermano Abel, sin embargo curiosamente el mito del vampirismo existe en multitud de culturas diferentes, teniendo cada uno diferentes aspectos y características, en China por ejemplo absorben la energía vital de los seres humanos, también conocido como energía chi, en lugar de beber su sangre y otros como el azambosán poseen la capacidad de endurecer sus garras como ganchos de acero y cabe mencionar que existen criaturas criptozoológicas con apariencia animal, con hábitos hematófagos y desmedido gusto por la sangre y por la muerte, uno de los más famosos es el mítico chupacabras, sin duda alguna hay que reconocer que el vampiro como ser sobrenatural es una de las criaturas más fascinantes que existe, relacionando con ellos incluso a personajes célebres de la historia, como el reconocido héroe rumano, Black Tepes. Hola a todos y todas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video de la sección El Rincón Oscuro. Lo cierto es que esta sección ha estado abandonada un tiempo ya, pero no es mi culpa, los videos de criptozoología son muy adictivos, pero vamos a irla retomando con el pasar del tiempo. Bien, en esta sección como muchos saben, examinamos temas oscuros del mundo, criaturas mitológicas, temas oscuros, cosas que no tienen que ver con la criptozoología pero que no se saben mucho de la temática del misterio, podríamos decirlo así, y que ciertamente son muy interesantes. Pero bien, en este canal ya hemos hablado de criaturas hematófagas, criaturas que supuestamente habitan en distintas regiones del mundo desde tiempos inmemoriales y que se alimentan de sangre humana al salir por la noche en busca de sus víctimas. Hemos visto diferentes tipos de vampiros, sus características, poderes, habilidades y debilidades, y ese video lo pueden encontrar en la lista de reproducción de la sección El Rincón Oscuro. Es uno de los primeros videos que subí, más o menos, no recuerdo bien. Pero bien, en el video del día de hoy no nos vamos a concentrar tanto en el tema del vampirismo en general porque no es el tema clave o el tema puntual de este video. El tema del video del día de hoy es un guerrero legendario de Valaquia y considerado un héroe en Rumanía. Un guerrero que supuestamente poseía habilidades sobrenaturales, se alimentaba de la sangre de sus víctimas, era muy sanguinario y que tuvo la fuerza suficiente como para enfrentar a un imperio. Damas y caballeros espero que disfruten el video porque a continuación los dejo con Black, Tepes, Drácula, Vampiro o Mito. Vamos a verlo. Levítico 726. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centro-europeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe romano llamado Black Draculia que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas por su gusto por lo sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Black II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón o Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello, fue conocido en adelante como Black Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Black Draculia, que significa hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Dracul se le designaba al diablo, con lo que Black III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Black, recogida ya por crónicas de su época. En ellas, se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, y que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobiernos, que suman apenas siete años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones, mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Black Tepes, el empalador. Black Tepes vivió una infancia traumática, hecho que sin duda, resultó determinante a la hora de conformar su sádica personalidad. A la temprana edad de 13 años, fue entregado como rehén a los turcos por su propio padre. Durante su cautiverio, el joven Black fue adiestrado en las artes de la guerra en el cuerpo Genízaro, pero tras la muerte de su padre, desertó de las filas turcas y reunió su propio ejército. En 1456, vio su sueño cumplido a convertirse en el príncipe de Valaquia. Fue entonces cuando empezó a forjarse la leyenda sobre el sadismo de Black Tepes, a quien se le atribuían ya más de 100.000 muertes entre 1456 y 1462, periodo de su reinado. Los detalles que han trascendido a través de documentos y grabados de la época, ponen en manifiesto la falta de escrúpulos con las que Black ejecutaba a sus enemigos. Así era generalizada la práctica del empalamiento, consistente en ensartar los cuerpos moribundos de los opositores al príncipe en altas estacas de madera. También se practicaban la incineración y el desollamiento de los prisioneros, todas ellas torturas con las que el príncipe parecía disfrutar sobremanera. En 1462, Black fue derrotado por los turcos y pasó 12 años prisioneros en Hungría, hasta que en 1476 recobró su libertad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como gobernante terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago de Snagok. Para muchos, el gobernante era en esencia un monstruo, y es evidente que cometió delitos terribles, según registros de aquellos que estuvieron en su palacio y compartieron con él. Este era un hombre frío, de cuerpo fornido y mirada penetrante, y su piel era tan tersa y bien cuidada que resultaba curioso para alguien que se dedicaba a la guerra en esos tiempos. Es por esto que al príncipe se le tachaba de ser un vampiro, pues su sed de sangre no parecía conocer límites. Pues en Valaquia, la región de los Balcanes y en general en Europa, existen leyendas sobre vampiros como los estrigoi. Los estrigoi son vampiros provenientes del folclore romano y a los que se le puede vincular con el mito moderno del vampiro, y es considerada una de las estirpes supremas de vampiros. Según el mito, nadie puede convertirse en un vampiro estrigoi, ni siquiera al ser mordido por una de estas criaturas. Algunos sostienen que solo el séptimo hijo varón de una bruja puede transformarse en un vampiro estrigoi, mientras que otras fuentes afirman que de hecho otros si pueden convertirse en estos si beben la sangre del vampiro. Sin embargo, el cambio solo ocurre si el huésped es físicamente apto. Caso contrario, la sangre actuará como un veneno matándolo en el acto. Son físicamente iguales a un ser humano, de apariencia hermosa y bien cuidada, con cuerpos esbeltos y atléticos, de test pálida y de gran inteligencia. Al entrar en combate, sus ojos se vuelven rojos, esto debido a que están adaptados para ver en la oscuridad como cierto tipo de animales nocturnos. Le crecen colmillos y sus uñas se alargan como cuchillos, los cuales usa para el combate cuerpo a cuerpo. Aparte de esto, cuenta con una multitud de poderes físicos y sobrenaturales como superfuerza, levitación, agilidad sobrehumana, superior incluso a otros vampiros, resistencia a armas comunes, valerse de sus garras para escalar paredes, control sobre todas las criaturas de la noche como los murciélagos, los lobos y las alimañas, telequinesis, control mental, magia de sangre y su habilidad más poderosa, cambiar de forma a una criatura con apariencia de murciélago, contando con un poder devastador. Según los relatos, solo cuentan con tres debilidades, atravesar su corazón, la decapitación y la luz del sol. Este tipo de vampiro sirvió como inspiración para crear a personajes célebres de la ficción, como Carmilla de Sheridan, Les Lack el vampiro y Drácula de Bram Stoker. Pese a esto, los vampiros, sin importar su origen o habilidades, resultan según mitos y leyendas de todo el mundo, peligrosas criaturas con la capacidad suficiente para matar a un ser humano en un instante. No queda más que preguntarse, ¿qué hay detrás de la leyenda de Black Drácula? ¿Fue este cuestionable héroe balaco, un monstruo sediento de sangre como cuentan algunas leyendas, o simplemente un hombre trastornado con la sangre y con la muerte, como muchos tiranos de tiempos remotos? Fuere como fuere, sin dudas, su leyenda es cuanto menos curiosa. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Saludos y gracias por ver, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.